En esta canción no queremos que nadie se me quede, si nada se llama De quemarle, de quemarle un amor, que venga un sentimiento Vamos, todos a bailar, todos a los años Todos a bailar, todos a los años Esta noche suena, dice Venga Pero queremos ver la fiesta que le venga la música Vamos a bailar, esta noche suena, 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 suena Venga para el Tengo, la tormenta salivera De quemarle, de quemarle Y a mi enfermedad, a manera, pinta de señalar Sensación Hola Para Para Lecreator La ue ¡Escuchamos! La voy a repetir para que la bailes como el tipo de música Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a hacer el grupo de los bifobles Desde México, desde México Vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar. Vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Para que la bailes como el tipo de música Como son los dos bifobles Algo que los dejo en el mundo Como sos. Vamos a bailar, vamos a bailar Para que la bailes como el tipo de música ¡Echale el sabor! ¡Escucha! ¡Vala! ¡Buenas acompañan! ¡Aquí se sobra! ¡Bien, pa'o! ¡Echale y gorditos ambrosos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Graví, espi! ¡Aquí se sobra! ¡Organización! ¡Gracias! 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 ¡Oh, Diana! ¡Diana! ¡Alexa! ¡Aquí se sobra! ¡Aquí se sobra! ¡Vanera! ¡Aquí con la cuna, con la cuna, con la cuna, con la cuna! ¡No recordamos a... ¡El que me siento, vengue! Hoy, misma, esta noche para Guardia, para Cachorro, para Cindy, para el docente. Como dice que yo soy, ausentes. Como dice, mano, que la torre, yo soy, ausentes. A todos los grupos con los hipotes. Alejandra, la chica córnera. Si, soy feliz, me puedo resistir. Ya no regreses a mi. Inicio. Ahora, la música que tiene que vivir, desde Puebla a la Nega. Baby, you want some tears I look right now, I can see Baby, let me be Baby, let me be